La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, bienvenidos. Aquí comenzamos con La Verdad de la Milanesa, en un lugar especial. Estamos acá en el Comfort Hotel Frontera de Libramento, un hotel relativamente nuevo, donde se ha transformado siempre que venimos a la frontera en nuestro segundo hogar, donde nos tratan bárbaros, la verdad agradecemos y no hago más publicidad porque pago, no es un canje esto. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Vieron que ahora han puesto firmeza en lo que tiene que ver con la ley de eutanasia, en lo que nos están poniendo ahora arriba para que nos olvidemos de algunas cosas que están pasando realmente. Esas cosas que están pasando realmente, esa necesidad de trabajo, ese despilfarro de dinero, esos viajes al santo botón, eso de no tomar determinaciones, no cumplir las promesas electorales, hay que olvidarlo y ahora nos hacen pensar nuevamente en la eutanasia, a ver qué es lo que va a pasar. Y para eso están hablando en todos lados, los medios de comunicación son cómplices de ese tema y le dieron la orden a los medios de comunicación de poner ese tema en agenda, para que todos hablemos de eso y no hablemos del aumento de combustible, por ejemplo, no hablemos de las promesas del presidente de la República y de este gobierno multicolor, porque muchas veces nos agarramos solamente con el presidente, porque fue el que dijo aquello tan famoso de si gana el Partido Nacional no habrá más aumento de combustible, ni de impuestos, ni de tarifa, no meteremos más la mano en el bolsillo del pueblo, que ya no hay plata, que esto, que lo otro. Bueno, lo que decía tiene razón, era verdad, hubiera gustado, hubiera sido excelente que lo cumpla. Lamentablemente son más de lo mismo, este gobierno multicolor es más de lo mismo, ellos mismos están comprometidos entre los propios partidos, o ustedes creen en algún momento que el Partido Independiente, que es socializquierdista, piensa igual que lo que está pensando Cabildo Abierto, por ejemplo. De ninguna manera se hacen los chotos, miran para otro lado, se juntaron para ganar. Está bien que se junten para ganar, es una estrategia electoral, ¿por qué no? Claro que sí, pero no con este programa de gobierno que no lo cumple ninguno, y que sabían que estaban firmando un plan de gobierno que no lo iban a cumplir. Entonces, se transforman, lamentablemente, con todo el dolor del alma, lo digo, porque hay gente que quiero mucho, que está bien intencionada, que inclusive tenemos cierto grado de amistad. Son unos farsantes, son unos farsantes. Todos queríamos que metan en cana a los dirigentes del Frente Amplio, que se afanaron todo, que hicieron de todo. No metieron a uno solo en cana, ni uno solo fue al juzgado, ni siquiera a saludar a un fiscal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos esperar de esta casta política? ¿Vamos a volver al Frente Amplio? Si al Frente Amplio había que sacarlo del orto para afuera, si había hecho 50.000 cagadas, o nos olvidamos de Pluna, por ejemplo, o nos olvidamos cuando Astori nos decía, lo que empieza bien, termina bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Danilo? A ver, da la cara, poné la cara. ¿Dónde estás, Danilo? Explicá eso, da una explicación. No hay explicación. O cuando hicieron el remate trucho de los aviones de Pluna. O una joda que tenían que estar todos en cana, todos en cana. Todos, absolutamente todos, empezando por el Pepe Mujica, que se tomó un avión y se fue en ese momento. Somos unos giles, unos giles de cuarta. Y nos dividimos solos entre los cornudos y guampudos y los vivos corruptos que se acomodan y quedan en un cargo público y los vuelven a votar para seguir trabajando. Así no se puede seguir. Lamentablemente, así no se puede seguir. Vamos a una breve pausa. Leo, poneme la gente de Gate Uruguay, por favor, que está con nosotros y que auspicia de esta manera. Dale nomás. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Gracias a la gente de Gate Uruguay y a los que se sumen en nuestra tandita apoyando el periodismo libre, apoyando sin duda la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque el Bocón, el Bocón es un medio de comunicación libre que no se casa con nadie, absolutamente nadie, y saben además varios que pueden poner publicidad, igual no van a estar protegidos por el Bocón. Si algo aparece y está mal, está mal. Todo lo que está mal, está mal. Así debe ser el periodismo nuestro. Quiero hablar de dos, dos leyes que están durmiendo en el Palacio Legislativo. Una es la ley de usura presentada por el diputado Daniel Peña en la otra legislatura. ¿Sabe lo que hicieron? La aprobaron en diputado y la encajonaron. Dijeron, pará, no podemos aprobar esto. ¿Por qué no pueden aprobar esto? Porque se les termina la joda a los bancos. Los bancos son los dueños de nuestras vidas, son los dueños de la guita. Con la guita nuestra se adueñaron del país y manejan todo. Y como no podían manejar lo que era el consumo interno, es decir, esas financieras que andan por todos lados prestando plata a intereses usureros, es de ellos la financiera. ¿O se creen de quiénes son las financieras? ¿De Juan Pérez? ¿De Doña María? No, son los bancos, los mismos bancos que no les alcanzó, que ahora se adueñaron del crédito al consumo. ¿Y qué es el crédito al consumo? Es lo que le pasa a usted y me pasa a mí y nos pasa a todos los que somos honestos, los que laburamos bien, los que no nos alcanza la plata que ganamos, porque todo nos aumenta, porque todo sube, porque nos han aumentado 8 y 9 veces los combustibles y cuando dijeron que no aumentaba más. Y cada vez que aumenta lo combustible, aumenta todo, mis amigos, todo aumenta, lo saben ellos perfectamente. Pero ¿qué pasa? El único verbo que ellos conjugan es recaudar y nada más que recaudar. Si la ley de usura sale, si la ley de usura sale, se les termina la papa a las financieras y se le termina la papa a los bancos, de una vez por todas. Y no lo quieren permitir, bajo ningún concepto lo quieren permitir. ¿Me explico? Entonces agarraron esa ley muy bien escrita, muy bien armada, por gente que realmente sabe que presentó el diputado Peña, y la encajonaron, la echaron a dormir. Pero nadie dice nada. Delgado no dice nada, Geberno no dice nada, Manini no dice nada, Astori no dice nada, el Pepe no dice nada, Lacose no dice nada, Orsi no dice nada. Nadie habla, nadie de nuestros principales líderes visibles habla de la ley de usura. No le importa que a Daño Amaría vaya a sacar 10.000 pesos para pagar la luz que se la cortan, o para comprar la listita que la maestra nos dio, cuando empiezan las clases y no tienen plata, y después terminan pagando 16, 17, 18, y hasta 24.000 pesos según la cantidad de meses. Y todavía esta manga de delincuentes, que son las financieras, te dice, bueno, si paga al día, las últimas cuatro son gratis. Si te afanarán para regalarte cuatro cuotas, si te afanarán, si la harán todas con el sudor y el trabajo de todos los uruguayos. Tenemos que terminarla, de una vez por todas. Y la otra ley, antes de terminar esta milanesa de hoy, desde acá, desde el libramento, estamos de gira, permanente gira, hicimos toda la ruta 5, y vamos a seguir transitando y hablando con la gente, y conociendo los problemas, pero solucionando los problemas. Solucionando. Porque el Bocón soluciona los problemas de la gente. Sí, señora. Y en muchos testigos, como solucionamos cunetas, como solucionamos pérdida de agua, como solucionamos un montón de temas que la gente nos viene, nos habla, y después, por el temor, por el cagazo que tienen de salir en la tapa del Bocón, y que yo, con los videos de la milanesa, y en Twitter, y en Instagram, y en Facebook, les dé un palo en la cabeza, arreglan enseguida. Enseguida arreglan. Y la gente está amenazando con el Bocón. Eso es lo que está haciendo la gente. Mirá que voy al Bocón. Entonces les arreglan las cosas. El otro tema, es el enriquecimiento ilícito. Una ley, que presentó Pedro Bordaberri, fíjense, será de tiempo. Pedro presentó esa ley. Está durmiendo también. Está durmiendo. Y cuando Bordaberri les dijo en el Senado, ¿quieren proponer que nos bajemos los salarios? ¿Quieren proponer que nos eliminemos las partidas? ¿Quieren proponer que se terminen todos los privilegios que tenemos los legisladores? Todos se callaron la boca. Mirá por otro lado. Hicieron silencio. ¿Saben por qué? Porque son una manga de delincuentes. Y esto lo digo con propiedad. Es una asociación para delinquir. Hay un montón de diputados y senadores que lo único que hacen es levantar el brazo enyesado cuando le dicen que tienen que levantar el brazo. Y esos son nuestros representantes. No vamos a terminar con eso. Vamos a rebelarnos los uruguayos. Pacíficamente. Pero vamos a rebelarnos. Vamos a hacer una revolución de los uruguayos honestos. ¿Para qué? Para salvar el país. Porque así no podemos seguir. Nos viven robando en la cara. Viven gastando la plata de una manera insólita, inmoral, realmente, delictiva, de todo tipo. Y nosotros nos mantenemos calladitos. Callados la boca. Nos quedamos, no decimos nada. Total, ¿para qué vamos a hablar? Esperamos la próxima elección. Nos comemos la mentira de uno, la promesa de otro. La promesa de Manini Río. No me voy a esconder en los fueros parlamentarios, dijo el general. General, usted tiene menos moral. Nunca había alguien con menos moral que usted. Y después hizo un videíto diciendo, me hicieron ver. Andá, Manini. Sos un fracaso. Sos un farsante de verdad. Mentiroso. Patológico. Eso es lo que sos. Le decías a la gente, se terminó el recreo. Se terminó el recreo. ¿Qué recreo se terminó? El de acomodar a todos los cabildantes en todos lados. Acomodar a tus amigotes, a los tenientes coroneles, coroneles que acomodaste por todo el Estado. Cobrando un montón de dinero totalmente al santo pedo. Ese es el recreo que se terminó. Espero que la gente tome conciencia. Y todos esos militares retirados que confiaron en el general, mi general, la patria, Artigas. Las pelotas, Artigas. Se pasó por las pelotas, Artigas. Patriotas somos nosotros. Somos los uruguayos que laburamos todos los días. Que nos levantamos a las 6 de la mañana. Que la peleamos, la buscamos. Corremos atrás del alquiler, de la luz, del agua, del teléfono. Que nos cortaron el cable. Esos somos patriotas. Esos somos tartigenses, de verdad. No esta manga de sinvergüenza. Que se centraron en el palacio, en el culo, en el Senado. Y no pisaron el juzgado, el fiscalía, como dijo que la iba a fijar. ¿Por qué? Y porque iba en cana. Ibas en cana, Guido. En cana ibas a terminar. Eso es lo... Y ahí es donde tenés que terminar. Cuando se termine este mandato. Nos reencontramos mañana. Perdónenme. Deben ser los aires de libramento de los brasileros que me hacen calentarme de esta manera. Un hermoso lugar. Miren estas plantas. Miren esto. Qué lindo que es esto. Este es el estacionamiento. El frente del hotel. Ahí hay un montón de gente que me está mirando. Diciéndose, volvió loco el uruguayo ese. Las cosas que le está diciendo. Mil perdones. Nos reencontramos. Que pasen bien. Chau. 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 La verdad de la milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa. Periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. El protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias.